Los acusados tienen que prestar atención a lo que yo les voy a indicar. Distintas reacciones para un mismo hecho. El inicio del juicio oral del denominado caso Bombas, Francisco Solari y Mónica Caballero nuevamente enfrentaron a la justicia esta vez por la colocación y envío de artefactos explosivos en distintos puntos de la capital. La comisaría, el frontista un edificio y las oficinas del ex ministro del interior, Rodrigo Ginzpeter. Se da por iniciado el juicio oral propiamente. Ya sin chalecos, Francisco Solari y Mónica Caballero escucharon por casi una hora al juez, que relató punto por punto las acusaciones del Ministerio Público, una situación que llevó al hombre en reiteradas ocasiones a sonreír frente al estrado. Ejecutaron de manera aislada y conjunta, según se verá, hechos delictivos de manera premeditada, empleando para ello medios claramente estragosos e indiscriminados en sus efectos, buscando la muerte y lesiones de una o más personas determinadas e indeterminadas en cada caso. El primer hecho por el que se les acusa ocurrió a mediados del 2019. Francisco y Mónica habrían tomado diversos taxis para desplazarse hasta una sucursal de correos de Chile con dos artefactos explosivos, uno de ellos con remitente a un mayor de carabineros en Huechuraba. La bomba detonó al día siguiente, hiriendo a funcionarios que estaban al interior del cuartel. Prácticamente en paralelo, un operativo se desarrolló en las Condes aquel 25 de julio. Una encomienda que incluso había pasado el filtro de seguridad estaba al interior de la oficina del exministro del Interior, Rodrigo Hinspeter. Sin embargo, equipos del GOPE lograron desactivarla. Contenía un artefacto explosivo en cuyo interior se encontraron 105 gramos de dinamita suficiente para matar a mi representado, a las personas que se encontraron en un radio circundante, lesionar gravemente y causar estragos en la propiedad privada y pública. El tercer hecho corresponde a dos detonaciones con solo minutos de diferencia que alertaron a todos los trabajadores del edificio Tánica en Vitacura. Horas antes, Mónica y Francisco salieron de un hotel completamente caracterizados. Vestimenta lenta y peinado, todo según la Fiscalía para evitar ser descubierto en la investigación. Imágenes que son parte de la carpeta investigativa que apunta a una condena de casi 150 años entre los dos. Las penas que se están solicitando son altas en atención al número de delitos por los cuales se le está acusando. En el caso de Francisco Solar, la pena está sobre los 100 años en relación a la totalidad de los delitos por los cuales ha sido acusado y en relación a Mónica Caballero, que participa solamente en un hecho, la pena está cercana a los 30 años de privación de libertad. Acusación que por parte de la defensa de la mujer descartan completamente, asegurando que no participó en ninguno de los hechos. Ella no tiene ningún tipo de vinculación con los hechos 1, que son los de la 54 comisaría huesturada, ni tampoco con respecto al envío de artefactos explosivos a la empresa de Quiñenco en la comuna de Las Condes. Es relevante ser presente entonces que mi representada no colocó, ni activó, ni detonó artefactos explosivos algunos en ninguno de los hechos por los cuales está siendo acusada. En tanto, la defensa de Francisco Solar aseguró que el acusado renunciará a su derecho a guardar silencio y explicará qué motivó la instalación de estos artefactos explosivos que hoy lo tiene privado de libertad.